Saludos y comenzamos otra edición de 5 en Español para hoy lunes. Les habla Dalisa Robles. Y en el Sur, dos estudiantes de East Carolina University fallecieron luego de un accidente vehicular el viernes. El accidente ocurrió en la autopista 15 cerca de Holly Hill. La batalla de autopista dice que los dos estudiantes de ECU estaban en un Honda 2016 cuando chocaron con un Acura del 99. Habían dos personas en el Acura y una perdió la vida. Medios reportan que los estudiantes fueron identificados como Shea Crothers de 22 años y James Stanley de 18 años. Walter Lee Pressey Jr. de 51 años también perdió la vida. De acuerdo con un comunicado de la universidad, dos estudiantes fallecieron y otros dos resultaron gravemente heridos. Los cuatro estudiantes son miembros de fraternidades de ECU. Y en el condado de Nash, un hombre enfrenta cargos por matar a su padre. La comisaría respondió a Summer Lake Place luego de un reporte de un disparo accidental. Cuando la policía llegó a la escena, determinaron que se trataba de un homicidio doméstico. La víctima fue identificada como William Mayer de 51 años y sospechoso como su hijo William Mayer Jr. de 22 años. No se ha identificado el motivo detrás del incidente. William Mayer Jr. fue llevado a la cárcel bajo ninguna fianza y enfrenta cargos por asesinato en primer grado. Y en Alabama, Sandra Wagner fue arrestada el domingo luego de una persecución policíaca. La comisaría del condado de Onsville dijo que Wagner estaba siendo buscada por la muerte de James Pennoni, quien fue encontrado sin vida en su residencia el 8 de abril. Una persecución a alta velocidad concluyó en Dutton a eso de las 1 de la tarde. De acuerdo con un reporte, la conductora estaba inconsciente luego del accidente y recibió atención médica. La policía en Carolina del Norte planifica su extradición. Bueno, y para el consumidor, cerca de 100 personas de nueve estados se han enfermado tras un brote de salmonella. El melón precortado venido en Whole Foods, Kroger, Target, Walmart, Trader Joe y otras tiendas ha sido retirado por posible contaminación de salmonella. Oficiales dicen que los productos afectados incluyen el melón, melón dulce y el cantalupo precortado. De acuerdo con la FDA, productos fueron distribuidos en varios estados, incluyendo Carolina del Norte. Bueno, y en el tráfico, obviamente se iniciaron la repavimentación de la intersección de la autopista 17 y la autopista 50 en Holly Ridge. Dicen que la comunidad debe estar preparada para el cierre temporal de carriles en la intersección y deben tomar rutas alternas. Tome precaución mientras conduce en la intersección. Bueno, y hasta aquí esta edición. Recuerde que para más información acceda a WNST.com. Hasta la próxima.